... Bienvenidos a la Universidad Nacional de Moreno para la cuarta ceremonia de graduación y acto de entrega de títulos de las carreras de Ingeniería en Electrónica, Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Licenciatura en Administración Contrador Público Nacional, Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Comunicación Social, Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria y Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial. Y nosotros estamos muy contentos que ustedes se reciban y que tengan en claro estas dos cosas, el esfuerzo personal y una decisión político-institucional para que ustedes hayan podido llevar adelante estos estudios. Para nosotros es una inmensa alegría, para todos los que estamos conduciendo hoy por hoy la universidad, intenten sobre todo, más que nada, ser buenas personas. Yo confío en ustedes, la verdad, es inmensa la alegría y bueno, acá estamos. Esta universidad es un símbolo, ustedes son un símbolo, un símbolo del esfuerzo personal seguramente, pero también un símbolo del ejercicio del derecho a la educación universitaria que hoy están concretando. ¡Gracias! 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 Este resultado que tenemos hoy es el resultado, de mucho tiempo, de mucho sacrificio, de mucha gente, fundamentalmente de ustedes y de sus familias que también apostaron por ustedes en todo este tiempo. No quisiera irme sin reconocer fundamentalmente el trabajo de las actuales autoridades de la Universidad Nacional de Moreno que están llevando adelante, entiendo yo, excelente proyecto. Muchas gracias y mucha suerte. Mi mayor deseo, quiero compartirlo con todos, es que la universidad siga creciendo cada vez más para que cada vez más chicos puedan acceder a la educación pública gratuita y de calidad. Muchas gracias. Esto no es solo la oportunidad de todos ustedes de tener un título universitario. Esto también es una herramienta, un medio para el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestro Moreno. Y esa es nuestra responsabilidad. Un título no es un espejo, un título es una ventana, no es un lugar donde pararse y mirarse y admirarse. Es una ventana que les abre oportunidades y también los hace más responsables con los vecinos, con los conciudadanos. Ustedes tienen una responsabilidad mayor por hacer el bien común. Nosotros creemos que ustedes son el mayor aporte que hemos podido hacer al pueblo de Moreno y estamos tan orgullosos como ustedes. Y espero que ese orgullo, esa distinción de ser de la Universidad de Moreno, los acompañe y nos acompaña a todos. Así que bienvenidos a la nueva vida. Felicitaciones a todos. Gracias. 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 Gracias.